¿Qué es lo que tiene que ver con el precio del alquiler, el depósito, la forma de ajustar los alquileres? Se puede decir que la ley 23.091, la de Alfonsín, no duró 6-7 años. Ya el 27 de marzo del 91 comienza a instrumentarse la convertibilidad durante el gobierno de Menem con el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Esto significa, entre otras cosas, que se equipara el valor del dólar con el peso, un peso igual a un dólar. Se empieza ya a incorporar a los alquileres el dólar como también moneda de cambio, moneda de pago de los alquileres. Y como toda promesa neoliberal, la convertibilidad es algo así como un proyecto de perpetuidad, de que esto iba a ser así eternamente. Duró formalmente, digamos, hasta el fin del 2001, con la crisis, con las movilizaciones, con los muertos, con la caída del gobierno de la Rúa. Pero ya había instalado fuertemente, digamos, el valor del dólar en la relación de alquiler. Había muchísimos contratos de alquiler en dólares ya en el 2001. Y de hecho, una de las primeras medidas que tienen que tomar en el 2002 los gobiernos de transición es la de volver a pesificar, digamos, el alquiler y ver cómo se salía de ese entuerto, que significaba el fuerte impacto, digamos, que generó en la economía, el aumento del dólar, la devaluación del peso, y que esto no se trasladara a los alquileres. Ahora, volviendo a lo que es la convertibilidad, decimos entonces, que se dolariza, digamos, el alquiler, en muchísimos casos, que se prohíbe la indexación, el aumento, digamos, de los alquileres mensuales se prohíbe. El alquiler va a tener un precio desde el comienzo hasta el final, durante los dos años. Luego, a partir de que se termina el contrato de alquiler, se liberaba el precio. Por lo tanto, le podían fijar al inquilino un nuevo precio, nuevas condiciones. Esa prohibición, digamos, de indexarse se mantuvo. Inclusive en el 2002, el 6 de enero del 2002, Dualde ya como presidente lo ratifica, y manda al Congreso un proyecto por el cual los alquileres de vivienda no podían ser indexados. Esto es, tenían que mantener un mismo precio. Todos sabemos, como inquilinos, que en la práctica el mercado se burló, digamos, de la ley que todavía está vigente. En realidad, el alquiler que, el contrato de alquiler que firmás, debería sostener el precio del primer mes hasta el último, el mismo precio. Y sin embargo, todos sabemos que no es así, que ha encontrado el mercado también la fórmula de trampear a la ley, con la complicidad, obviamente, que tienen estos organismos, digamos, del Estado, que deberían haberle puesto límite, digamos, a estos abusos del mercado. Pero bueno, esta es otra historia que seguramente la vamos a ver en lo que ocurrió, no sólo con la salida de la convertibilidad, esto es con la crisis del 2001-2002, sino el boom inmobiliario, que lo hemos comentado en otras intervenciones, que empieza a aparecer fuertemente en 2004-2005, y el efecto que esto tiene sobre el Código Civil, la reforma del Código Civil de 2014. Esto es otra historia.